Hola, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Calderón Melón Esto es un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre ¿Estás de acuerdo con los días? ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? ¿Me puedes dar tus perfiles, por favor? ¿El otro lado? ¿Con sombrero? ¿Igual de pie, no? Hola, ¿cuál es tu nombre? José García Portillo José García Portillo ¿Me regalas tus perfiles, por favor? ¿El otro lado? Este es por un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre ¿Estás de acuerdo con los días? Sí ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? Sí ¿Me regalas con sombrero y de pie? Sí Hola, ¿cuál es tu nombre? José García Portillo ¿Me regalas tus perfiles, por favor? Sí ¿El otro lado? Este es por un comercial de Caribe Cooler que se filma el día 11 y el 14 de noviembre ¿Estás de acuerdo? Claro que sí ¿Con el presupuesto estás de acuerdo? Sí ¿Me regalas con sombrero y de pie, por favor? Sí Hola, ¿cuál es tu nombre? Agustín García Portillo ¿Me regalas tus perfiles? Sí ¿El otro lado? Sí Esto es por un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre ¿Estás de acuerdo con los días? Sí ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? Sí ¿Te regalas de pie, con sombrero? Sí Hola, ¿cuál es tu nombre? Isidro Martínez C ¿Me regalas tus perfiles, Isidro? Sí El otro lado Esto es para un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre ¿Estás disponible? Sí ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? Sí ¿Me regalas con sombrero y de pie, por favor? Sí Hola, ¿cuál es tu nombre? Miguel Benavides Miguel Benavides Miguel ¿Esto es para un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre? ¿Estás disponible? Claro que sí ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? Sí ¿Me regalas sus perfiles, por favor? Sí El otro lado Ahora de pie con el sombrero Sí ¿Qué es tu nombre? Hola, soy Pablo Escuela Eso es para un comercial de Caribe Cooler que se filma el 11 y el 14 de noviembre ¿Estás disponible? Sí ¿Estás de acuerdo con el presupuesto? Sí ¿Te regalas tus perfiles, por favor? El otro lado Sí Ahora de pie con el sombrero. Ponte lo. ¿Estas de acuerdo en vestirte de drag queen para el comercial? Si. Gracias. Si quieres una habitación increíble, dale control cool a tu recámara para que se vea super cool con aparatos electrónicos como una pantalla de plasma, un blu-ray o un computer, solo con Caribe Cooler. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ingresar todos, 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 todos los productos de Caribe Cooler a www.ganaconcaribecooler.com Y puedes escoger cualquiera de los tres premios que tenemos para ti. La remodelación de toda tu recámara, una fiesta en la playa, un upgrade tecnológico. Solo con Caribe Cooler, dale control cool. Con Caribe Cooler.